La Chona aquí está haciendo su huevito, sus pancakes, ¿qué más? Y un café para nosotros, la comida es para los niños porque le vamos a ir al gimnasio y nosotros no podemos desayunar algo pesado porque, porque nos llenamos y no podemos hacer ejercicio. Pero las bendis tienen que comer amor. Sí, bueno pues ahorita de aquí ya vamos para el gimnasio, nomás que desayunen, nosotros un cafecito es todo lo que necesitamos para motivarnos para ir al gimnasio. Y la enseñanles que rico están comiendo los pancakes. ¡Mira qué bonito color! ¡Mira qué bonito pan, que sí! Bueno, ahorita nos miramos en el gimnasio, mi gente. Bueno, pues aquí la tóxica ya les hizo desayuno a las bendiciones. ¿Cómo está? ¿Está bueno o no? ¿Sí? ¿Está rico? Sí, sí. Ya estamos todos listos y la Chona, ¡ah! ¿Qué vas a decir? Apenas iba a decirle cómo tarda la Chona. No, porque yo siempre soy la que está haciendo todo, entonces yo soy la que siempre... ¡Guys! ¡Vámonos, guys, pues! ¿Están listos o no? Vamos al gimnasio. Vamos al gimnasio. Pero a la Chona siempre se le hace tarde. Se me hace tarde porque yo tengo que cocinar, tengo que recoger, tengo que dejar todo, tengo que cambiar a los niños, tengo que hacer todo eso. Tú, milagro que me ayudas un poquito hoy esta mañana. Sí, pero... Pero siempre soy la última porque siempre me toca hacer todo, entiéndeme. Bueno, ahorita les vamos a grabar cuando estemos en el gimnasio. Vamos al gimnasio, la Tóxica ya se adelantó, pero quiero mostrarles cómo se ve la montaña desde aquí. Se mira muy suave, llena de nieve. Llegamos, vamos a hacer pecho hoy. Vamos a usar esta máquina hoy y la Chona va a empezar primero. La primera semana que empezamos, pues sé como de 20, 25, pero hoy porque lo vamos a hacer, no nos recuerda 70. Pues el Tóxico le está echando huevillos a Chocomil, mirenlo, cuánto está levantando, 100, se pone bien chicho. El Tóxico se anda aventando 10, estamos haciendo pecho, míralo. Yo siento que ya me quiero ir a la casa, ya me quiero ir a la casa. Ahora nos tocó este ejercicio aquí con la Chona, este es para hacer... ¿Cómo te sientes? Vamos a poner a la Chona bien mamada. Se va a aventar el Tóxico, porque estamos haciendo 10, está levantando bien este palpecho y la espalda. Nosotros ponemos 10 malones este verano para que vean, se pone bien riquísimo. Ay, casi me pego. Venimos aquí a la escuela de los niños donde los cuidan. Como la guardería, es la guardería. Y nos hablaron porque el niño ya tiene tiempo, que le está pegando a otros niños. Y estamos tratando de controlarlo para que ya no vuelva a pasar. Estamos tratando de tomar precaución, pero nuestra bendi salió bien. Le vamos a quitar esa maña de que ande pegando a los niños. Los vamos a castigar por hoy. No sé, no sé Gais, denos consejos porque no sabemos, estamos tratando de platicar, comunicar con él, pero... No se puede, no se deja, es muy rebelde. Terminar haciendo escaleras por una media hora. Así vamos a terminar nuestro día de que castigar por hoy. Este es pinacas, huevito con jamón, aguacate y un pan tostado. El tóxico quería suave, pero le vamos a dar agua, no puedes tomar suave, mijo. Mira, qué rico. Eso es lo que vamos a desayunar el día de hoy.